Este es el jugador más inteligente de todo StumbleGuys, o por lo menos eso es lo que dice, vamos a ver que hace porque nos hemos perdido algún protip Me han dicho que el último protip es el más raro y bueno, el que más se la juega, fíjate que buena patada mete por aquí, perfecto Y hace la salvada, genial, oye, perfecto, una muy buena jugada que se puede implementar en nuestras partidas Atentos a ver que hace aquí, pega puño y vale, perfecto, quiero ver la última, what, que acaba de hacer ahí, esa no es la última Espérate, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? 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 ¿eso es posible? Espérate, ¿qué? Vamos con la última, mira, 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 mira Pero si no, si no estaba tocando el bloque, like para tener esta suerte en StumbleGuys